¡Bienvenidos a la clase virtual de tecnología! Nuestro fin en mente es diseñar diapositivas en nuestro programa PowerPoint. Te presento la agenda del día. Para iniciar con nuestra clase virtual se les pidió a los alumnos que abrieran su documento PowerPoint Investigación. Cuando abrieron su documento dimos un repaso de cómo dar diseño a nuestras diapositivas y cómo insertar imágenes en ellas. Para terminar de crear nuestra presentación de acuerdo a nuestro diagrama de LOTUS. Les recordamos que las primeras cuatro diapositivas que realizamos fueron de acuerdo a los primeros cuatro espacios que tenemos en nuestro diagrama de LOTUS. Para continuar trabajando en nuestro proyecto vamos a crear las siguientes cuatro diapositivas. Lo cual recordamos que para insertar una nueva diapositiva tenemos que irnos en la parte de arriba donde dice inicio, nueva diapositiva y seleccionar la parte donde dice blanco para poder insertar nuestra diapositiva. Recordamos cómo darle diseño y color a nuestra diapositiva. En la parte de arriba donde dice diseño, estilos de fondo, formato de fondo y elegimos la opción que más nos agrada. Relleno degradado, relleno sólido, relleno con imagen o textura, relleno de trama o ocultar gráficos de fondo. Nosotros seleccionamos relleno degradado, lo cual explicamos a los niños que podemos darle opción de los colores. Si le damos clic en la primera flecha que tenemos en la barra de colores, podemos cambiar el color por el que más nos agrada y nuestra diapositiva va a ir cambiando de color. También recordamos cómo poder insertar más colores en nuestra barra de color o quitarla. Para poder insertar otro color en la parte de enfrente donde está nuestra barra de colores, está una flecha con un signo de más color verde. Le damos clic para poder insertar otro color. Ahora, si tú quieres eliminar otro color que a ti ya no te agradó, puedes seleccionar la flechita que quieres eliminar y darle en la flechita donde está el touch. Y listo, así se quita el color que tú ya no deseas. Recordamos que para cambiar la dirección de color nos fuimos en la parte donde dice tipo y le dimos clic en la flecha. Y ahí podemos escoger el tipo de dirección que le queremos dar a los colores. Cuando hayamos elegido el diseño final de nuestra diapositiva, en la parte de abajo recordamos que le tenemos que dar donde dice cerrar. Ya que si le ponemos clic donde dice aplicar a todo, todas nuestras diapositivas quedarán de acuerdo al diseño que acabamos de realizar. Entonces solo le vamos a dar clic donde dice cerrar. Ahora, para insertar nuestra siguiente información en nuestra diapositiva, nos fuimos a nuestro diagrama de lotus. El cual los colocamos de color azul, ya que son las partes que tenemos que realizar en nuestra diapositiva. La siguiente información dice, tienen picos largos, finos y rectos. Eso es lo que voy a insertar en la siguiente diapositiva de mi investigación. Para insertar nuestro texto, recordamos que tenemos que ir en la parte donde dice insertar. Irnos. Seleccionar la parte donde está la letra A, Word Art, dándole clic en la flechita de abajo y seleccionar el color o el diseño que yo quiera darle a ese texto. Ahora, vamos a poner la información que tenemos en nuestro diagrama de lotus. Tiene picos largos, finos y rectos. Tiene picos largos, finos y rectos. Se les explicó que pueden poner su texto diferente en el lugar donde ustedes lo deseen, dándole efectos que a ustedes más les agrade. Insertando las imágenes. Insertando imágenes de acuerdo con tu buscador Google o insertar imágenes prediseñadas. Para irnos a Google, le damos clic donde está el círculo de color rojo, verde y amarillo y el centro de color azul. Le damos clic y nos va a aparecer nuestra ventana de Google. Ponemos imágenes de colibri. De picos, porque es lo que estoy hablando en mi diapositiva. Le damos enter para que nos pueda seleccionar todas las imágenes que tenemos respecto a lo que buscamos. Y escogemos la imagen que a ti más te agrada. Para poder insertar nuestra imagen en nuestra diapositiva, recordamos que ponemos nuestro puntero de mouse sobre la imagen, dándole clic derecho. Seleccionando copiar imagen. Regresamos a nuestro documento. Y en la parte de arriba le damos clic donde dice pegar. Igual, recordamos dándole diferente formato a nuestra imagen que acabamos de insertar. Haciéndola más grande o más pequeña. Les recordamos a los alumnos que hoy se tenía que realizar las cuatro diapositivas faltantes. Ya que en la próxima clase le pondremos a nuestra presentación, animación y transición. También podemos insertar diferentes figuras para darle más creatividad a nuestras diapositivas. Para insertar diferentes formas, se les explicó a los alumnos que tenemos que ir en la parte de arriba donde dice insertar. Y vamos a dar clic en la flecha donde dice formas. Y podemos insertar la imagen que a ti más te agrade. Seleccionas la imagen y te va a aparecer una crucecita. Donde quieras seleccionar tu imagen, donde quieras insertar tu imagen, vas a apretar tu botón izquierdo de tu mouse y vas a arrastrar tu mouse hacia abajo. Para que puedas insertar y darle el tamaño a la figura que tú quieras insertar. La sueltas y listo. Se insertó tu imagen y la puedes mover al lugar donde tú desees. Para cambiar el color a esta imagen que acabas de insertar, le vamos a dar doble clic a la imagen y en la parte de arriba te van a aparecer estilos de forma. Le das clic en la flechita de abajo y puedes cambiar el color de la imagen dependiendo de cuál estilo te haya gustado más. No olvides guardar tu documento, ya que si no guardas esta información que acabas de realizar, todo se perderá y lo tendrás que volver a hacer. Para guardar tu documento, recordamos que en la parte de arriba donde está el tachecito le damos clic y te va a aparecer una ventana alternativa. Donde te dice deseas guardar los cambios realizados y tú le vas a dar en el clic en el rectángulo donde dice guardar. Y así chicos, se guarda automáticamente todo tu trabajo que acabas de realizar. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!